Buenas tardes pasión, las guaritas arriba a todos Y las palmas arriba, las palmas arriba Sirva brava, es una tarde de pasión para todo el país Para muñequito Walter, algañarás, ahí lo tenés Mirá, para que te traje Y las palmas arriba, las palmas Vamos, vamos a bailar Vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar allá, no importa nada Vamos a ver Vamos a ver el cuerpo Vamos a ver el cuerpo que esto es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Y las palmas para arriba, para arriba Todos, todos, los enamorados dicen Si no llores muchachita, no estés pensando en él Tú eres apenas una niña y empiezas a ploder Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero que soy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Las manos arriba, todos los campeones del mundo Se viene el fin de semana, toda la cancha vamos a ir Canta la tribuna Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Dice Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro de corazón Saltando, cantando, premios a los trapos dejamos el alma Donde a los trapos dejamos el alma, donde a los trapos dejamos el alma Y dale, dale, ¿quién? Y dale, dale, ¿quién? Y lo cantan todos los borrachos, dicen Borrachos ¿Cómo? Yo voy cantando Con mis amigos Con mis amigos voy festejando un triunfo más Para Magaldi, para María, para Luján Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte, ¿por dónde vas? Porque la vuelta queremos dar Queremos dar